¡Atención, señores, la va a meter Coutinho, ¿cierto? El primer palo, ¿un truco? ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Casemiro! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Casi 12 minutos, señores. No entraba la pelota, le empujó Casemiro. Galese, no lo pude creer. Señores, Brasil comienza a ganar el partido. Gabriel Jesús tirarlo todo el tiempo a la banda y utilizar a dos que no son. ¡Oh, Galese! ¡Mirá lo que hizo Galese! ¡Galese! ¡Palo firmino! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De Brasil! Lo hizo Firmino. ¿Por qué hiciste? ¡Ganese! ¿Por qué te lo quiso, Ganesese, Lopardi? ¡No lo puedo creer! Se viene Everton. Firmino por adentro. Va Everton. ¡Everton! ¡Everton! ¡Gol! ¡De Brasil! Lo hizo Everton. ¡Gol! ¡Gol! ¡Artur! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! Firmino. ¡Dani Alves! ¡Sí, Dani Alves! ¡Gol! ¡Gol! El de Brasil a los ocho minutos. Lo hizo Dani Alves. ¡Gol! Y viene buscando el primer encuentro. Definió muy bien el lateral. ¡Viene Willian! A ver qué hace Willian. Willian en cara. Les pegó Willian. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Brasil! A los 45. ¡Brasil 5! ¡Sí, Brasil 5! ¡Pero 0! ¡Golazo! ¡Suscríbete al canal!